Música Ay señores, aquí, no les voy a decir el bullying que me están haciendo fuera de cámara, pero en qué tiempo lo da, o sea, uno intenta de verdad darle las cosas lo más resumido posible, pero es que con temas tan complejos, con temas tan complejos y que laceran el interés público, de verdad que es imposible hacer unos resúmenes tan resumidos, valga la redundancia, para que ustedes lo puedan comprender. Pero no quiero irme también sin antes presentarles, ustedes saben que en el día de ayer precisamente se estaba dando a conocer y en los medios de comunicación se recabó lo que tiene que ver con el robo de lo que es el boceto de la pintura, de una pintura valiosísima, y ahora ya se lo están compartiendo aquí en pantalla, pues precisamente en el día de ayer hablaban en principio, se decía que era la pintura la que se habían robado, de Iván Tobar, que es una pieza que se robaron o que está desaparecida, vamos a decirlo así, y la fundación de Iván Tobar dice, nos aclara que es un boceto, pero que están muy preocupados ante la noticia del robo en el Museo de las Casas Reales, de que fue sustraído el dibujo del artista Iván Tobar, que pertenece a una colección privada, es el segundo, exactamente, el segundo, el más pequeño, ese es el boceto, no, el que está abajo, el que está abajo, a este es que se está haciendo referencia del que se ha sustraído y está desaparecido, y la fundación ha manifestado su preocupación al respecto para que entonces simplemente las autoridades tomen carta en el asunto. Esto definitivamente es una colección privada, es una colección que tiene muchísimo valor y lamentablemente este hecho no debía ocurrir, no debía ocurrir y esperamos que se esclarezca y sobre todo porque estamos hablando que eso estaba en el Museo de las Casas Reales, o sea, cómo pudo, cómo pudo esa pieza desaparecer de ese escenario, o sea, eso es algo que hay que explicarlo, o sea, quién se lo robó, quién se lo llevó, pues eso definitivamente hay que tenerlo claro. Y obviamente no me puedo ir de aquí sin decirles a ustedes que este fin de semana, pues hoy, desde ya la Feria del Libro que se va a inaugurar en la zona colonial, pues usted con la familia, con los niños, con los amigos, con todo el mundo puede empezar a disfrutar de lo que será la Feria del Libro que estará hasta el 2 de mayo y que tiene como país invitado la Unión Europea. Hay talleres interesantísimos, hay conversatorios muy buenos, hay un programa que ya se ha establecido y el Ministerio de Cultura ya dio a conocer de manera provisional el programa de lo que será la Feria del Libro para este año que después de pandemia, pues ya por fin la tenemos otra vez y eso es parte de las cosas que tenemos con el retorno a la normalidad. Y como tenemos que retornar a la normalidad, pues la normalidad es que ya en televisión el tiempo se acabó y no tenemos para más, más que decirle que a la próxima semana estaremos en La Cosa Como Es aquí por Tele Radio América, diciéndole precisamente eso, La Cosa Como Es. Hasta una próxima. La Cosa Como Es La Cosa Como Es